Existen al menos 10 comunidades en las que el próximo domingo, durante el cambio de autoridades, podrían necesitarse derramamientos de sangre, advirtió el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Pese al número de feminicidios que se registran en Oaxaca, la titular de la Secretaría de la Mujer, Miriam Liborio Hernández, indicó que no es necesaria la alerta de género en la entidad. El presidente electo de Santa Cruz, Mojocotlán, Alejandro López Jardín, señaló que recibirá un municipio devastado, donde la administración actual no realizó el proceso de entrega-recepción. Comerciantes oaxaqueños temen que con el gasolinazo previsto para el 2017, los precios de diversos productos de la canasta básica aumenten. Ropa interior roja o amarilla, maletas de viaje, 12 uvas y la quema del año viejo, son algunos de los rituales que oaxaqueños hacen para recibir el año nuevo.